en pantalla pueden ver en este 2023 el iphone 6s y también pueden ver el 8 y el 7 y el 10 y el 11 y todos los que hemos traído a lo largo de estos años desde el inicio de este canal primero que nada gracias a todos ustedes por hacer que el canal sea lo que es hoy en día gracias por estar conmigo desde el principio recuerdas cómo se llamaba el canal en sus inicios déjalo aquí en los comentarios para que los nuevos integrantes de esta familia lo conozcan bienvenidos a zona por el 25 yo soy alejandro y este pequeño vídeo es para darles gracias gracias por estar aquí gracias por hacer y ayudarnos a crecer como familia a lo largo de los años vaya que han pasado muchas cosas pero seré sincero con ustedes apple ya no me produce la misma emoción la misma alegría que me producía en sus inicios bueno en los inicios de este canal pero sigo teniendo esa emoción y alegría cada vez que les comparto contenido que me dejan un comentario que les gusta lo que puedo compartirles así que por qué no poder compartirles más porque no expandir todo esto y traer más tecnología más marcas más de todo más calidad y mucho más frecuencia últimamente en apple no ha habido eso que me produzca dejar todo y grabar editar con mucha alegría y subirles contenido que les guste que les sirva pero hay otras cosas que sí y eso es lo que quiero compartir ojo que no estoy diciendo que ya no traeré contenido sobre apple pero por qué no expandirnos gracias por estar en zona apple 25 por todo este tiempo vamos acompáñenme a un nuevo cambio a una expansión y espero que continúen con nosotros aquí en zona tech 25 un canal dedicado a tecnología a revisados a noticias aprendamos y crezcamos juntos y veamos qué tal nos van en camino espero que les guste el contenido y les prometo que va a haber mucho mucho más calidad frecuencia y de verdad gracias gracias por estar aquí empecemos este nuevo camino yo soy alejandro y esto es zona tech 25